Hoy vamos a darle la palabra a un colectivo que nunca la tiene. Los tertulianos de Programas del Corazón. Nunca hablan. En concreto, vamos a ver cómo está golpeando la crisis a Sálvame de Lux. O deberíamos decir, Sálvame de Pobre. Hay algunos tertulianos que están viviendo sus horas más bajas. Bueno, menos Terelu. Terelu está viviendo su hora más baja, vestida. Pero, en general, no es un buen momento para los periodistas del corazón. Por ejemplo, este viernes invitaron a una periodista que estaba pasando por un mal momento económico y algunos de ellos se sinceraron ante las cámaras y reconocieron que la crisis también les está afectando. Es el caso de Lidia Lozano, que por primera vez habló de ella sin llorar, pero casi nos saca las lágrimas a los demás. Atentos a lo que dijo. Ahora yo estoy cobrando menos que en tómbola, o sea que también hay crisis aquí. La crisis ha llegado al programa Sálvame y la prueba es que el público les lleva comida no ya como regalo, sino como parte de la campaña Kilo. Tenemos una llamada, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, maricón. Perdona, creo que se ha equivocado. Wyoming, es para ti. Hola, Wyoming, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, ¿quién es? Soy Jorge Javier, vamos a ver. Llamo para desmentir que haya crisis en Sálvame. Esta llamada, por cierto, la he hecho a Corugo Revertido, ¿eh? Solo por joder. No, no, va, en serio, en serio, que nos va muy bien. Ah, os va muy bien. Entonces, ¿cómo explicas que Lidia Lozano cobre ahora menos que en tómbola? Hombre, porque allí todavía cobraba con periodista. Bueno, por eso y porque cree que todavía cobran pesetas. Donde hay crisis es en la sexta. ¿Tú cobras? Pues sí. Y también de Telecinco. Es una estrategia. Mientras me tengan aquí, tienen controlado el daño. Bien, entonces, confirmado, a Telecinco no ha llegado la crisis. ¿Cuál es la clave del éxito de esa cadena? Mira, pues, básicamente, dejar que los maricas sin gracia los contrate la sexta. Por cierto, ¿estás más delgada? ¿O es que aguanta la respiración? Uy, pensé que nunca ibas a decirlo. Pues un poco las dos cosas. Como la mitad que antes y respiro solo una cuarta parte. Me encuentro fenomenal. Si no fuera por las lipotimias, claro. Bueno, Jorge Javier, vamos a colgar que la llamada de Sacau Revertido y en la sexta no van a tener para el próximo Eurobasket. Buenas noches. Buenas noches, maricón. Buenas noches. Buenas noches.